La idea había surgido hace bastante de mi hermano, Leandro, que es el que trabaja conmigo, que hoy no está por problemas laborales. Él había propuesto a algunos chicos para ir a entrenar y eso, y siempre tuve la idea esa. De entrenar, de hacer como las maestras particulares, de enseñar a los chicos y demás. Y bueno, de a poco, cuando llegó la pandemia, empezaron a haber chicos sin la posibilidad de hacer deporte. Entonces ahí es donde surgió la idea nuestra, de tratar de complementar algo más organizado, algo más serio. Y bueno, empezamos a entrenar en la casa de mi hermano, en el patio. Luego empezamos a entrenar en los parques, hasta que empezó el tema de la pandemia, que prohibieron todos los lugares, entonces no teníamos más lugar para entrenar. Y a mí me había llegado el dato una vez de que Ciclita buscaba activar el club, incorporar actividades, entonces lo localicé a Ariel Gordo. Y bueno, hicimos una reunión un día, charlamos, le contamos la propuesta no tranquila que teníamos. Y ahí empezó con la academia. ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que buscan justamente en los chicos? Bueno, nosotros somos un refuerzo para los clubes, digamos. Todo aquel chico que quiera mejorar sus capacidades, que a veces en los clubes es difícil porque tenés que organizar un equipo para competir, debés tener 30 pibes, entonces es difícil a veces atacar un problema, una situación, una debilidad que tenga el chico. O fortalecer una virtud que tiene, ¿no? Bueno, entonces acá son todos trabajos personalizados. Venimos con el chico, se le da una tabla de apuntes donde están detallados que él va ya escribiendo su virtud, como es el emocional, la parte técnica, distintas capacidades. Y ahí nosotros vamos sacando distintos trabajos que puede ir necesitando el chico. La mayor parte de todos los problemas de los deportistas es la parte mental, la parte emocional, que es la más difícil. ¿Hoy con cuántos chicos cuentan alrededor aquí en la academia? Y en total estaremos entre los 15 y 20 chicos más o menos, de todas las edades. Hay chicos que se dedican a practicar en los clubes y hay chicos que lo hacen amateur y para estar bien, porque les gusta, porque les gusta mejorar, porque les gusta estar bien. Porque también la parte mental no es solamente para el deporte, sino también algo que utilizás en la vida. Mejorás distintas actitudes que tenías, las vas mejorando, digamos, a través de respiraciones, de técnicas, de autoconocimiento. ¿Cómo sentís que repercutió en los chicos esta idea que ustedes tuvieron? Y por sobre todo en los padres, que son quienes por ahí mandan a sus hijos. No, nosotros estuvimos muy bien, estábamos muy contentos hasta que tuvo el barate grande, que se paró todo. Bueno, ahí se nos dificultó un poco. Seguimos haciendo por videollamadas, lo que es el Zoom y demás, pero a algunos chicos no les ha gustado, no les copó la idea. Y ahora se está activando nuevamente de poco. De a poco van volviendo algunos chicos. ¿Qué objetivos tienen por delante, qué objetivos sentís que tienen por delante con tus hermanos acá en la academia? Y el objetivo nuestro es seguir ampliándonos, tanto en materiales. La idea nuestra del día de mañana es poder armar un gimnasio dentro del club para trabajar la parte neuronal. Donde tengamos más capacidad, donde el chico tenga más capacidad, donde tengamos más lugar, más comodidades. Y después seguir agrandando de a poco, qué sé yo. El premio poder utilizar más, hacerle más cancha, agrandarlos más. El día de mañana traer más profesionales, lo que es psicólogo, profesores. Nosotros somos, yo soy técnico recibido y tenemos algunos cursos online que se han hecho básicos, de que entendemos de algo, pero no somos profes. Entonces, todo eso el día de mañana, si esto sigue aumentando, viene incorporando cada vez más cosas. Gaby, ¿dónde los pueden contactar justamente todo aquel que se quiera sumar? Bueno, pueden venir al club, yo estoy siempre, todo el día acá. Pueden contactar a mi hermano Leandro, nos pueden encontrar en Instagram, como Academia de Fútbol Fútbol Masín. Y bueno, ahí también hay un link donde está el WhatsApp. Pueden comunicar, preguntar los precios, las horas. Tenemos turno toda la mañana y toda la tarde.